Vale, dificultad. Normal. A ver cómo va este juego. Pulsa cualquier tecla para continuar. No quito la intro porque necesito saber qué pasa. Somos el mismo, ¿eh? Vale. Va a ser lo mismo, pero con... ¿Por qué es en primera persona? Sí, hombre. Sí, hombre. Dos. No, que dos en esquipar el tutorial. Nada, nada. Reinicia, reinicia. Reinicia. ¡Ah! No ha sido un buen inicio. Que no me sé jugar, tío. Alt F4. No. Uno. Sí, sí. Vale. Esto era el tutorial. Me estás vacilando. Me he puesto nervioso ya. Best Detective 101. Vale. A ver. Información general. Pero no entiendo. ¿Qué tengo que mirar? Eric West. Eric. ¿Será así esto? West. ¿Esto es así? Tutorial. Suerte, bro. Sí, sí. I.K.R. Johnson. ¿Ok? Que han pintado las paredes de mi oficina o algo así. Vale. He abierto la puerta, tío. Soy gilipollas. ¿Y para qué tengo una linterna? Vale. Yo me escondo aquí. Pero cuando salgo... Voy a intentarlo. Best Code 1, 2, 3, 4. Voy a intentarlo. Venga. Nombre. Eric West. Date of birth. 11 del 13 del 78. 11 del 13 del 78. Burglari. Yo no sé qué es eso. The Grimarders broke into a total of... Ah, vale. Eric West es el que me quiere matar. Altura. ¿Dónde pone la altura, tío? Tengo un problema, ¿eh? Esto es una cosa. Vale. Que aquí hay más papeles. A ver, altura. Eric West está en Skilling Spring de December 29. Killing Hua Yu Feng. Vale. Mató a tres, ¿no? O sea, mató a tres personas. Three. Mató a tres, que son los del juego pasado. Hay que esperar a que se marche. Vale. Vale. Entró en cuatro casas porque también intento entrar en la mía. Burglari, no sé lo que es. Hate es altura. Incarceration date. March 4th. March 4th, 2021. Guilty. Guilty. Guilty y pesa'o. Guilty y pesa'o. Vale, mi nombre. Tengo que poner mi nombre. Vale. Y mi nombre es... Kyle... 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 Kyle algo, ¿no? Kyle tonight. Vale. I... Kyle... T... Knight. No puedo darle a guilty. Vale, ¿y esto qué es? ¿En el estado de dónde? State. Aquí no lo pone. Aquí. No sé cómo se llama. Cali... Vale, en el estado de California. ¿Lo has dicho por decir? Tenías el mapa en rojo. Ah, vale. El mapa que está... Es verdad que ve una zona iluminada. Sí. Vale, gracias. Joder. Qué tenso me está poniéndome este juego. Ya está, ¿no? ¿Y este qué estado es? Ah, no. Es California. ¿Lo has dicho por decir? Es California. Es California. Bien hecho. California. O sea, aquí hay una parte que yo no he mirado. seguro cien por cien por cien. Cien por cien. ¿Qué cojones? Qué miedo. ¿Cómo apagó la tele? ¿Cuánto es 6'1"? ¿Cuánto es altura 6'1"? ¿Eso es muy alto? Ah, metro ochenta y tres. Ah, eso es lo que me doy yo. Tampoco pa' tanto. Me meto un tortazo y lo reviento. Vale. 6'1. Vale. ¿Y por qué no puedo? First degree murder. ¿Y cómo lo declaro guilty? Si no puedo. Encendemos la tele. ¿Eso soy yo? Cajo en Dios. Second, second, second. Vale, second. Vale. Sigue sin dejarme. Second en letras, vale. Lo escribo con letras. Con letras, vago. ¿Qué pasa? Hay que hacer las cosas más rápidas. ¿No ves que hay un señor que me quiere matar? Tengo miedo. Ya he muerto una vez. Y en el otro juego como cuatro. A ver. Second. Pero sigue sin dejarme poner guilty. ¿Qué hago? 11, 13, 78. Todavía no me deja poner guilty. ¿Habré escrito mal el nombre? No. Está bien escrito. La fecha. Pero es guilty. Es guilty. ¿Cómo le... ¿Cómo le doy a guilty? Que la fecha está mal. Tal vez se llama que rica... Hostia, pensar que ahora mismo el señor no se llama Eric, sino que se llama que rica polla y que está entrando aquí para matarme constantemente. Es mucho mejor esto ahora. Ha mejorado muchísimo el juego. A ver. Qué rica polla. Date of birth. 11, 13, 78. Date of birth. 11, 13, 78. Está claro que es not guilty. Pues vamos a darle a not guilty, chavales. Ya está, enviado, ya está. Lo he enviado. Not guilty, ya está. ¿Este más muerto? ¿Este más muerto? He recibido tu copia del reporte de Eric. Todo parece bien, pero ¿por qué has elegido dejarlo libre? En cualquier caso, respeto tu decisión. Además, detective, el código para la caja es 8164. 8164. 8164. ¡Dispara! ¡Dispara! This just in, detective Carlton Knight has just been found in the hospital with a severe gunshot wound to the abdomen. Thankfully, it has been deemed not fatal, and he is looking to recover in a month's notice. In other news, for some reason, Eric West has just been exempted and exonerated. All the charges made against him have dropped, and he now roams as a free man. This has been Fate38 News, and we wish you good night. 6164. 7164. 8165. 7165. 8171. 8172. Tienes que ver closer. Yo soy el malo. 10165. 11165. Siempre fui el malo. 11165. ¿Es cine, eh? Claro, claro, por eso tiene sentido que usasen las llaves. Sabéis que es lo que tiene mucha gracia, que tenga que ver la tele para saber mi altura No disparo, esta vez no disparo No, 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 no